fue entregado a los miembros de la dirección central de investigaciones criminales de la policía nacional el nombrado george giovanni von der acusado de dar muerte de un disparo en el pecho al empresario y ex militar francisco veras el pasado 9 de marzo en una comunidad del kilómetro 17 de esta provincia montecristi el acusado dice que la muerte no fue intencional ya que a quien buscaba era unas personas con quien había tenido una riña después que le dio una paliza a mi madre los dos muertos de buruga venimos aquí a la policía a poner la querella y duraron dos días no lo conseguían el cable y aún el cable era suelto por ahí hay mago con un cabro haciendo de todo que es jefe de montecristi que va a matar a donde quiera en el día de hoy hicimos conjuntamente con la familia el abogado el sacerdote y usted de la prensa la entrega del joven ya se encuentra aquí en el cuartel de la policía nacional de montecristi respecto al caso le estamos entregando de manera formal para que procedan a calificarlo de la manera correspondiente el ministerio público y la policía la fiscalía que determina lo que lo que vaya a suceder no yo entiendo entiendo pero si quiere decir entregarme pero no puedo exacto aquí tú con nosotros no tienes ningún problema que esto no es personal nosotros ya tú llegaste te custodiamos hasta que la fiscalía te coloca tus medidas yo espero que como entregamos el hijo ya que todo se aclarezca porque eso no fue una cosa intencional eso no fue para ese señor porque ni siquiera se conocían fatalmente esa bala se le pegó a él pero no era con él el problema en este mismo caso aún se encuentra prófugo de la justicia el nombrado Jordani Pérez el cual es hijo del detenido no sé mi nieto dónde se encuentra porque tampoco no sabemos nada de él por otro lado la magistrada javierca gómez del distrito judicial de montecristi impuso dos meses de prisión preventiva como medida cautelar a dos miembros de la policía nacional que ocasionaron golpes y heridas a una haitiana de nombre miranda luz pie en el momento en que ésta intentó huir cuando fue detenida en la comunidad gozuela del municipio pepillo salcedo desde montecristi para rosa iris mercado